Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más y como habéis visto en el título de este vídeo hoy voy a hacer un unboxing de la nueva cámara Insta360 GO 2 Antes de seguir, quiero agradecer a la marca por confiar en mí para que salga esta pedazo de cámara en los vídeos de mi canal de YouTube así como en Instagram, en las stories y demás que vaya pudiendo subir en el futuro y bueno, ya podéis ver que está sin abrir la acabo de recibir ahora mismo y bueno, voy a reaccionar porque es la primera vez que lo voy a tener físicamente aquí abajo en la caja de descripción voy a dejar un link que os va a llevar a la página web de la marca y desde ahí podéis aprovechar todas estas ofertas que ahora mismo está lanzando la marca Insta360 que bueno, yo ahora mismo he recibido el paquete polivalente donde vienen muchísimas monturas aquí podéis ver, monturas, monturas, palo de selfie y ahora os lo iré enseñando uno a uno y bueno, con ese link podéis aprovecharos de las ofertas que ahora mismo van a estar hasta el día 21 de abril así que corred, clicar en el link y aprovechar las ofertas y podéis disfrutar de esta pedazo de cámara y las características de esta cámara, como ya todos sabéis, lo podéis ver en la página web así muy por encima, tiene una estabilización FlowState graba en 1440p a 50 frames por segundo se puede sumergir hasta los 40 metros en mi caso no va a ser necesario porque no voy a hacer vídeo debajo del agua y con una carcasa especial se puede sumergir hasta los 40-45 metros se puede autoeditar ¿qué significa esto? que con la aplicación de Insta360 en el móvil la aplicación captura los clics más importantes los que mejor se ven y ella misma te hace el vídeo pues bueno, para subir a Instagram para poder subir stories muy chulas tiene cámara lenta tiene para hacer hyperglass con todo el remoto que ahora mismo grabaremos y lo más importante y que muchas marcas que hacen cámaras de acción se están copiando de este sistema es el sistema imantado que ya no va por los típicos clips que también tienen monturas esos que van enrollados como la GoPro esto tiene imanes que ahora lo veremos imanes muy potentes por lo que he podido ver en otros vídeos ahora veré estoy deseando abrir la cámara para poder ver los imanes y si lo están copiando otras marcas es porque realmente funciona así que bueno vamos a abrirlo y vamos a verla por primera vez vamos a ver la cámara como viene y aquí la podemos ver viene ya directamente imantada mirad parece bastante fuerte y esto es lo que es la cámara mirad que cosa más pequeña en comparación con un dedo mirad el peso es muy liviano y aquí vemos las lentes que se pueden intercambiar ahora veremos que en el paquete polivalente te vienen lentes de recambio por si se rompiera esta con muy fáciles de colocar es en rosca y aquí vemos detrás el imán esto es la cámara y bueno en la caja instrucciones de uso y aquí ahora mismo podemos ver el imán que esto va colgado en el cuello me quito la gorra esto iría por dentro y se quedaría así y no más con la montura esta del pecho que bueno queda ahí muy aparatoso mirad no se ve limpio y parece robusto seguimos abriendo aquí vienen las instrucciones de lo que acabo de explicar de cómo se cuelga el collar digámoslo así el imán y cómo va enganchado mis instrucciones de configuración más instrucciones y bueno aquí lo que vendría en el pack de sólo la cámara nos viene el USB una pinza aunque bueno esto será para engancharlo imagino que en las gorras bueno donde sea podemos ver cómo se mete enseguida mirad si la metes al revés o sea no hay fallo solamente tiene una posición no casa está preparada para que sólo se pueda meter de una vez y esta es la montura que más voy a utilizar porque puede tener muchas utilidades lo primero utilidad de palo de selfie digámoslo así cuando quiera grabarme a mí mismo como a mí me gusta hacer pues se puede coger y importante y esto es lo que más me gusta a mí es que lo puedes poner en cualquier sitio mirad la tapa esto lo lavas y lo puedes pegar en cualquier sitio en mi caso de la bicicleta puede hacer unas tomas increíbles ya tengo ya idea de dónde poder colocarla que esto lo veremos en un vídeo futuro de unos clips de vídeo que van a quedar muy chulos de la bicicleta después se lava otra vez se vuelve a poner la tapa para que no coja suciedad y mirad y aquí volver aquí y quitarlo y esta cajita que vemos aquí que ahora mismo están de moda con los auriculares y demás pues es donde se puede cargar la cámara con el USB enganchado aquí la cámara iría aquí y se cargaría y esto mismo sirve de control remoto aquí vemos el botón de rec y para controlar las distintas funcionalidades que tiene la cámara una vez se cierra y es que esto te lo puede llevar a cualquier sitio porque no pesa absolutamente nada y en cualquier momento es que aquí también te sirve de palo de selfie y poder grabarte a ti mismo yo lo que estoy viendo ahora mismo es una cámara que es que te la puedes llevar a cualquier lado no pesa absolutamente nada estoy a la espera de poder hacer vídeos con la bicicleta para ver el sonido la estabilización que es lo que más me importa a mí en la mountain bike pero así a primera vista es una auténtica pasada super pequeñita además Vanessa que me está grabando ahora mismo ha dicho esto es la cámara es que mirad no es nada y esto es lo que vendría en el pack de solo la cámara dos monturas cargador lo que es la cajita para poder cargarla y el colgante imán que está bastante bien si os metéis en el link de aquí abajo vais a poder ver la oferta de solo la cámara y ahora el pack polivalente donde vienen muchísimos accesorios aquí lo podemos ver que viene la cámara aquí está que esto ya lo hemos visto y diferentes monturas aquí vemos tres monturas un pack especial para la bicicleta que es el que más voy a utilizar yo dos lentes de recambio como hemos visto que se pueden quitar además si buscáis un poquito también hay filtros para hacer que no deslumbre el sol está muy bien poder poner filtros a esta cámara con las lentes intercambiables y un palo de selfie este palo es pequeño pero si os metéis en la página vais a poder ver otro palo de selfie mucho más grande y vamos a ir abriendo poco a poco primero estas monturas como podéis ver está sin abrir y aquí están las monturas esta es la montura típica donde va atornillado como ven el imán sigue siendo bastante fuerte para enganchar un palo de selfie que ahora cuando lo saque lo probamos igual imán muy fuerte aquí podemos ver un protector de la cámara y se engancha eso también me puede servir bien para la bicicleta y nada aquí pues diferentes como podemos ver para que se enganchen diferentes tamaños para pegar pegatinas para poder pegarlo donde sea y aquí pues los que ya conocéis con aquí y enroscados esos son las diferentes monturas que vienen con el pack palo de selfie igual robusto mirad lo que he dicho antes enganchado cámara y tiene una rótula que para poder moverlo para poder grabarme a mí mientras voy bloqueando o lo que sea lo apartamos y esto es lo que más voy a utilizar creo yo no sé lo que hay pues mirad todo lo que hay aquí más enganches por si no tuviera ya muchos más enganches más pegatinas más enganches un alargador un chest para colocárselo en el pecho wow para ponerlo en el manillar y esto es todo lo que viene en el pack polivalente de la Insta 360 Go 2 un pack muy completo donde viene absolutamente todo vienen piezas de recambio por todos los lados muchísimas monturas para poder disfrutar y la verdad es que tengo muchísimas ganas ya de poder salir y probar esta pequeñita porque es que es muy pequeña la cámara tengo ganas de poner colocarla por todos los sitios de la OI a ver que Tomás hace yo creo que van a quedar muy chulas porque ya tengo ideas como he dicho antes y bueno ya lo podéis ir viendo en mi canal que voy a subir muchísimos vídeos seguro con esta nueva cámara que la voy a disfrutar desde ya así que nada antes de despedirme ir al link de aquí abajo y así podéis disfrutar antes de que se acabe las ofertas os van a descontar bastante dinerito que es lo que ahora mismo nos importa que no nos duela el bolsillo ofertas hasta el día 21 de abril y nada yo creo que es una compra acertadísima y nada como siempre digo disfrutar muchísimo de la vida yo voy a quedar aquí configurando la Insta 360 Go 2 y nos vemos en el siguiente vídeo chao